Vamos a continuar con esta noticia de Sánchez, que ha dicho lo siguiente. Ha criticado directamente a quien critica al PSOE que pacte con Bildu, debe hacérselo mirar. O sea, no se le puede ni criticar que pacte con una pandilla de encapuchados. Escúchenlo. ¿Qué es lo que ha pasado en Pamplona? Bueno, pues en Pamplona lo que sufrimos es desde hace cinco años una parálisis, un bloqueo, la no aprobación de presupuestos municipales. Por tanto, creo que aquellos que reprochan esta moción de censura lo que tienen que hacer es hacérselo ver. Porque si esta moción de censura se produce es por la incapacidad, en este caso de UPN, de la derecha navarra, de tejer complicidades, de construir puentes con otras formaciones políticas para hacer avanzar a Pamplona. Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad foral de Navarra como es Pamplona. Es un caso concreto, es un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo y de una falta de entendimiento por la total ausencia de voluntad, en este caso de la alcaldesa de UPN. Creo que, insisto, se lo tienen que hacer mirar, porque el problema está en UPN, el problema está en esta alcaldesa. Bueno, esto es increíble. O sea, el problema no es pactar con unos encapuchados que metían tiros por la espalda a tus compañeros y los asesinaba. Ese no es el problema. El problema es el otro. O sea, ya es la deformación, amigos, de la realidad al grado sumo. Señor Juan Diego, ¿qué le parece esta autorización del lenguaje de forma tan pordiosera? Porque es que ya es un lenguaje que es un insulto a la inteligencia. Bueno, pues quizás el autoritarismo de Sánchez dentro de sus propias filas le impida o pueda permitir que ninguno de sus afiliados o sus cargos públicos, sobre todo, porque afiliados sí, pero cargos públicos probablemente no puedan criticarle, pero yo sí voy a poder hacerlo porque a mí me parece que Sánchez se ha convertido y ha hecho de la mentira una costumbre. Nos tiene acostumbrados a mentir siempre que puede. Negaron la amnistía, igual que negaron los indultos, también negaron que iban a pactar con Bildu en Pamplona. Este es el pacto, la primera consecuencia del pacto de los encapuchados. Y yo considero que este pacto es el más miserable que nunca ha hecho Pedro Sánchez. Creo que ha cruzado una línea roja que no se debería de haber cruzado. Y esto que ha argumentado son básicamente falsedades, son mentiras. Él no conoce ni cuál es la situación del Ayuntamiento de Pamplona, no sabe lo que está pasando en el Ayuntamiento de Pamplona. Hoy lo que hemos visto ha sido el primer pago para aceptar los votos de la sesión de investidura, de la investidura de Pedro Sánchez por parte de Bildu. Ahora, yo la pregunta que me quiero hacer y le quiero hacer a la sociedad general, si Sánchez ya escogió socio prioritario en el País Vasco y en Navarra, que sea Chibildu, que se lo vaya haciendo mirar muy bien el PNV, que es lo que puede pasar de aquí a dentro de unos meses que tendremos las elecciones vascas. La pregunta del millón, si el Partido Socialista echa al PNV del gobierno vasco, ¿habrá moción de censura? Vete tú a saber lo que pueda pasar. Lo que está claro es que ni Pedro Sánchez ni Bildu son de fiar, puede pasar cualquier cosa. Yo no sé si habrá moción de censura o no habrá moción de censura, eso es un supuesto del que no tengo ni idea. De lo que sí tengo claridad y he visto lo que está pasando, que los pagos se están haciendo, es decir, se está cumpliendo en la hoja de ruta de las cesiones y concesiones de la investidura de Pedro Sánchez, tanto a Puigdemont con la Anistía y a Esquerra Republicana, como a Bildu. Y es que, bueno, la entrega está claro que se ha producido en el día de hoy con el Ayuntamiento de Pamplona y tengo el firme convencimiento que si, dada una supuesta investidura del País Vasco y un cambio en la lenda garicha, el PSOE tiene quien es su socio preferente y quien es su socio predilecto. Sí, es lo que le sabe. Es Vito. Lo cual, recalco y remarco, me parece miserable. Es una línea roja que nunca se debería de haber pasado, dar el gobierno de una capital a un partido que llevaba asesinos en sus listas, que estaban formados por asesinos... ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Bueno, el día que se presentaron las elecciones municipales, lógicamente, que han engañado a todos, se han estado esperando desde la celebración de mayo hasta la actualidad. Qué casualidad que es cuando se tienen que consumar los compromisos adoptados. Además de que lo que me parece absolutamente vergonzoso es el proceso de blanqueamiento a quien nunca se debería de blanquear. Pedro Sánchez tejió un muro donde él, como ya he dicho en otras ocasiones, él está dentro y ha decidido meter a aquellos que están en un partido que no ha condenado el terrorismo y que entre sus filas iban los mismos que mataron a muchos compañeros de partido. Señor Bermejo. ¿Qué demonios está pasando en Pamplona y qué es esto del Bildu este? Vamos a ver. Resulta que la persona que va a ser alcalde de Pamplona, que yo no sé si ha sido ya votada la moción esa o se va a votar dentro de los días. Resulta que este hombre ya fue alcalde, es que me he enterado hoy, porque yo no sabía. Fue alcalde cuatro años, ¿no? Del 15 al 19. Con Bildu. Y resulta que este tío, en el año 98, firmó y condenó el asesinato, ni más ni menos, que de un miembro de UPN. Es decir, a los que hoy van a desalojar del ayuntamiento, en el año 98 ETA asesinó a una persona de UPN y este alcalde de Bildu firmó una condena de ese atentado. Que no es lo mismo firmar una condena en el año 98, porque en esa época ETA estaba todavía matando, que decirlo ahora, que ahora decimos nosotros esto de filo de tarras y eso, y bueno, pues lo decimos. ¿Qué narices está pasando aquí, no? Es decir, ¿qué es...? ¿A dónde quiere llegar usted? No, no, es que, vamos a ver, yo lo que quiero decir, decirle a los políticos, porque yo como no soy político, yo lo único que les quiero decir es, mientras aquí se tiran unos los trastos a la cabeza, están todo el día insultándose y llamándose, como le ha dicho este, escoria, ¿no? Le ha dicho el de, a la otra, dice, escoria, no sé qué. Estos de Bildu son una amalgama, ¿no? Que son, y que se están focalizando en no meterse con nadie, en ir de guays y en dirigirse al público que ellos quieren y cada vez tienen más votos y más escaños. Y estos tíos van a acabar ganando las elecciones en el País Vasco. Esto es lo que va a pasar. La alcaldesa de Pamplona esta que la van a echar, algo de culpa tendrá, porque claro, si en el año 19 tenía 13 escaños, ¿no? 13 concejales, y ahora tiene 9, uno más que Bildu solo, algo habrá hecho mal, ¿no? O sea, hay muchos ciudadanos de Pamplona que no la han votado. Bueno, hay más que no han votado Bildu. Pero es que pasar de 13 a 9, eso es una pérdida. Usted está justificando el... Bueno, yo te estoy poniendo datos encima de la mesa para que tú... Yo pongo aquí datos encima de la mesa para que las personas saquen conclusiones. Es decir, mientras... Y la conclusión es, mientras aquí se tiran los trastos a la cabeza unos a otros, los de Bildu van a ganar las elecciones del País Vasco. Y antes ha dicho usted una pregunta al señor del PP, le ha dicho, ¿va a haber una moción de censura si le apoya el PSOE a Bildu en las vascas estas, cuando sean y no sé qué? Y yo le voy a decir, si Bildu gana las elecciones, el PSOE apoyará a Bildu para que sea el Endakari. No le quepa usted ninguna duda. Señor Vito Aquiles, ¿cómo ve usted este golpe directamente que se ha dado a la democracia metiendo un partido que directamente aplaudía a los que tiraban el tiro a la nuca? Yo desde luego que lo veo todo esto con mucha indignación porque principalmente yo creo que no somos conscientes, ya no solo es grave que el PSOE vaya a entregar una alcaldía, nada más y nada menos la de Pamplona a Bildu, sino que Pedro Sánchez no es que haya mentido, es que él se vanagloriaba, es que él glorificaba su acción, es que él presumía de no entregar la alcaldía a Bildu, la alcaldía de Pamplona. Él lo dijo, era un dafero, lo dijo en el Congreso de los Diputados, presumía de ello. Y no hace tres años, hace tan solo unos meses. Entonces yo me pregunto dónde queda el honor, dónde queda la palabra, dónde queda la dignidad del Partido Socialista. Es una absoluta vergüenza que un presidente del gobierno se traicione tanto a sí mismo, tantas veces y en tan poco tiempo. Yo creo que no lo entienden los españoles y sobre todo que venga aquí también Juan Carlos Bermejo y a comentar el tema de Bildu, que si le llamamos Bilduetarras, que si es que la alcaldesa ya la iban a echar porque no ha sacado los votos. A ver, es que Juan Carlos, con Bildu no se puede jugar en las mismas reglas del juego. Es decir, Bildu presentó en sus listas a 47 tarras. Es decir, y de ellos una decena estaban condenados por delitos de sangre. Un partido que ya no es solo que no condena el terrorismo, sino que incluía a terroristas en sus listas, que tenía 47 tarras en sus listas, a gente con delitos de sangre. Arnaldo Tequi, que es el cabecilla de una persona que puso una bomba. Un terrorista nato. Es una absoluta vergüenza y una anomalía democrática y es mejor cualquier gobierno que un gobierno con Bildu. Y ya, por último, lo más inquietante, impactante de todo esto, es que el propio Partido Socialista pactó para las elecciones municipales, autonómicas, en este mismo año, en 2023, que Bildu no gobernara Vitoria y que Bildu no entrara o no gobernara la diputación de Yipuzkoa. Y lo pactó con el PNV y con el Partido Popular. Es decir, porque consideraban, en aquel entonces, para las municipales, que Bildu era una amenaza y que un partido como Bildu no podía gobernar nada más y nada menos que una institución. Pues ahora le han entregado Pamplona. Yo creo que el Partido Socialista debe explicar por qué hace un par de meses le parecía bien que el partido Bildu sufriera un cordón sanitario y que no gobernara la diputación de Yipuzkoa y Vitoria y por qué ahora le da absolutamente igual. Y sobre todo, tiene que explicar por qué, sabiéndolo desde junio, porque hemos conocido, estas últimas horas en Congreso de los Diputados, que el PSOE sabía, en junio, cuál era la exigencia de Bildu para la investidura de Pedro Sánchez. Y se lo callaron hasta ahora que lo han enunciado. Todo pura estrategia política a costa de los españoles y a costa de la vergüenza que supone manchar el honor de las víctimas de ETA. Bueno, solo por alusión. Mira, Vitor. El tema es que, si muchas veces le echamos en cara a la gente de la izquierda, es que no se os cae franco de la boca, ¿no? Es que tenéis que sacarlos de la tumba, es que tenéis que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, pues si por el otro lado se hace lo mismo, estamos todo el día, que si la ETA, que si la ETA, que si la ETA. Y los franquistas siguen presentes. Hay una gran diferencia, no hay ni un solo franquista. Sí, sí. En el partido que tú hay a Tarras, que se pregunten a la lista como... Ejemplos de grandes amigos, pues nosotros somos. Roberto jamás va a reconocer que Franco hizo mal algo. ¿Me explico? O sea, por más que le explique, él siempre va a pensar que Franco hizo cosas muy buenas. Da igual, da igual, pero eso no quiere decir que yo, insisto, no seamos grandes amigos. Insisto que no creo que haya muchos ejemplos de grandes amigos. Y voy a ser inmodesto en este sentido. En este caso, lo que yo creo que tienen que hacer los dos partidos mayoritarios es ser amigos y trabajar por el bien de España. Igual que en su día le dije al señor Feijó, cuando estaba en la sesión de investidura, que el rey le propuso como candidato, yo creo que el señor Feijó tenía que haber ofrecido un gobierno de coalición al PSOE. Eso es lo que yo creo que tenía que haber hecho. No le ofreció la coalición, le ofreció llegar a acuerdo, no sé qué. Pero es que no es lo mismo, Vito, ya somos mayores. Lo mismo teníamos que ver en Pamplona y en otras ciudades, que lleguen a acuerdos los dos partidos precisamente para evitar estas situaciones. Pero es que ahora mismo, si se tiran los trastos a la cabeza, estamos todo el día a la gresca, pues al final van a salir ganando. El PSOE está cómodo así, el PSOE no quiere ver a Feijó ni en pintura, el PSOE está cómodo con estos pactos, el PSOE no quiere atender la mano al PP. El PP le ha atendido la mano al PSOE y si no, que lo recuerda aquí Juan Diego, en múltiples vacaciones, un montón de veces, centenares de veces para llegar a acuerdos de Estado, en materias comunes, para evitar que gobiernen los extremos. Y no han querido, el PSOE está cómodo con Bildu, con la ETA, con los golpistas catalanes, con los separatistas, con los comunistas de su mar. El PSOE está cómodo y a gusto con esa gente, no quiere pactos con ningún otro partido constitucionalista.